Buen día compas, hoy es mi quinto día ensayar media hora diaria durante un mes lo vamos a empezar otra vez a ver que sale en este video voy a ensayar este cuatro golpes por lado para que la mano con la que uno no tiene tanta agilidad para que vaya agarrando más práctica acuérdense cuatro por lado un saludo este ejercicio es más cansado y haz lo que descanse para que ya porque entre más se van, más van perdiendo el tiempo y haz lo que descanse para que ya en definitiva o blessings, más de menos acuérdense de ensayar diario todos los días todos los días si no pueden media ahora por lo menos 15 minutos pero diario 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 ensayar y y 1 y Y ya está. 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 y ya está.